Un juez federal ordena otra vez la aprehensión por lavado de dinero de Gilda Susana Lozoya, Austin, hermana de Emilio Lozoya, esto por estar relacionado con las cuentas bancarias en las que su hermano Emilio, exdirector de Pemex, supuestamente cobró un soborno de tres y medio millones de dólares por el caso de agronitrogenados, perteneciente en aquel tiempo al tosornos de México del señor Ancira. Ahora, pues se van por la hermana, ¿por qué no se van por Emilio, no? Digo, pues para hablar claro, el que hizo todo este enjuague que ahora se cobija en ser testigo protegido es Emilio, mientras que su hermana, su esposa, su mamá, todo el mundo afectado y el hombre, pues bien, tan campante.